¡Oh! ¿Qué tal amigos? Una vez más en esta sección, Globoflexia. Y el día de hoy, ¿qué crees que vamos a hacer, Paulina? ¿Qué vamos a hacer? ¡Un chango bananero! ¡Ay, qué padre! Ya saben, ocupamos globos el número 270, que es el de salchicha. Y para el chango bananero hay que inflarlo aproximadamente un 70%. Dejen inflar el mío, porque si otra vez se me olvidó mi bombita. Pero bueno, yo lo puedo inflar. Ustedes en su casa ya saben, con ayuda de la bombita, un 70%. ¡Ay, vamos a inflarlo! Parece que sí, sí, ahí está muy bien. Y ahora sí, ya que lo tienen amarrado. Ya, Rony. ¡Ay, eres muy rápida! Bueno, pues, comenzamos con nuestro chango bananero. Primero hay que hacer dos burbujas pequeñas, mira. Hacemos la primera una y enseguida la otra, juntitas. Y hay que procurar que nos queden del mismo tamaño. Una vez que están ya, hay que unirlas. ¡Chachará, chará! Nada más se les da vueltas. Y el amarrado lo puedes pasar por el medio, pues, para que te sirva de candado y ya no se zafen. Después, van a seguir cinco burbujas. ¡Ay, hay que procurar también que nos queden del mismo tamaño! ¡Si no va a quedar el chango bananero así todo orejudo! Bueno, pues, una burbuja. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Las vamos a unir con la trompa. ¡Chachará, chachará, chachará! Y ahora lo que vamos a hacer es una burbuja pequeñita. Quedamos una mediana. Sigue una pequeñita y la otra mediana. ¡Ay, ay, ya me lo acabo! ¡Qué padre! ¿Cómo vas? Pues, mira, aquí me jazgo en el asiento. ¡Ay, sí! Y ahora le vamos a hacer a esta y a esta los giros de oreja. Que es agarrarlo y girarlo sobre su propio eje. ¡Chachará, chachará! Esta también. ¡Chachará, chachará! Pues, una vez que tenemos las de abajo, también van a ser las de arriba. La segunda y la cuarta. ¿Cómo vas, Paulina? Pues, más o menos, Roberto. ¿Y más o menos? ¡Más o menos mal! Apenas van a hacer las primeras burbujas. Pero, bueno, yo pienso que nuestros amiguitos en casa sí van al parejo. Ya saben, segunda y cuarta. La agarramos y la giramos. ¡Chachará! ¡Chachará! La otra orejita. ¡Ya, pero voy a acabar mi chango bananero! Y una vez que está así, esto va a ser parte de la cola, pero hay que pasarlo por el medio, poquito, nada más. Con mucho cuidadito, lo pasamos por el medio. Esta la colita la torcemos para que se vea más bonito nuestro chango bananero. Y acomodamos. ¡Y vean qué bonito chango bananero! ¿Cómo vas? Bueno, no me alcancé a hacer este. ¡Ay, Paulina, siempre te quedas atrás! A ver, déjate de ayudo. Cuídame mi chango bananero. ¡Chachará, chachará, chachará! ¡Ay! ¡Ay, bueno! Y en lo que yo le ayude a terminarlo a Paulina, pues continúen en su programa, el Club de Ronin. ¡Woohoo! ¡Ay, Paulina, Paulina!